De lo que se trata es de potenciar el destino turístico que tanto empleo está dando, de unirlo al sector textil, de unirlo a la moda y desde luego que nos podamos beneficiar ambos. Un evento con una calidad fuera de toda duda, un evento innovador y que desde luego todos estamos ilusionados, desde Tenerife Moda, desde Emprende Moda, el equipo que va a dirigir toda la puesta en escena, el equipo que va a hacer el estilismo y los medios de comunicación que ya se están haciendo eco y estaban deseando de que esto sucediese. Y del exterior van a venir también empresas importantes que se quieren posicionar y las que ya están aquí, que también van a desfilar y que desde luego, vuelvo a decir, el destino turístico se va a haber beneficiado y las marcas de Tenerife, de Canarias, también se van a ver beneficiadas.